Música Quiero sacarte de mi mente Y a pesar de todo estás presente Busco la forma de olvidarte Pero viven los recuerdos dentro de mi Y trato de olvidar tu amor No puedo se acalmar este dolor ¿Cómo olvidarte? Si te he dado todo mi amor en un instante ¿Cómo olvidarte? Si te he dado todo mi amor en un instante Música Música Quiero sacarte de mi mente Y a pesar de todo estás presente Busco la forma de olvidarte Pero viven los recuerdos dentro de mi Y trato de olvidar tu amor No puedo se acalmar este dolor ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si te he dado todo mi amor en un instante ¿Cómo olvidarte? Si te he dado todo mi amor en un instante ¿Cómo olvidarte? Si te he dado todo mi amor en un instante Música 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 La noche viene asomando Y se prepara para bailar Y se prepara para bailar Y las doce ya está lista Para ir a pachangar Y su mini palta cortita Y su bonita cinturita A los muchachos provocará Con su manera de menear Con sus ojos te paraliza Y en su boca una sonrisa Y en su boca una sonrisa Solo quiere bailar Música En el baile ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata es apenas le alcanza Con dinero no la comprarás Su rodo corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera Para bailar y bailar Música Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Y vamos Los, los, los boys Baila y ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata es apenas le alcanza Con dinero no la comprarás Su rodo corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que el baile la espera Para bailar y bailar Música Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Música Y no vas a parar Porque te va a gustar Música Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Lo que quería Vive muy enamorada De aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplidos Le faltaba crecer Se miraba Se miraba Al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Y el doctor del barrio le dijo Estas embarazadas Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come Siempre lo dijo mi abuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Se miraba al espejo Y ella notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo Estas embarazadas Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque pájaro que come Vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló, voló, voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque pájaro que come vuela Un día lo dijo mi abuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Y voló Recuerdo estas miradas Tampuras y celestiales Recuerdo con qué ternura Olvidábamos los males Recuerdo esos lugares Minutos, horas y días Y aquellos despertares Donde solo eras mía Y solo queda el recuerdo De aquellos hermosos días No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Como tú Como tú Baila, baila Maxi y los amigos de FD ¡Ja, ja, ya! Y esto es Para mi amigo Bar Salto ¡Ejé! ¡Que lo baile! Recuerdo esas miradas Tampuras y celestiales Recuerdo con qué ternura Olvidábamos los males Recuerdo esos lugares Minutos, horas y días De aquellos despertares Cuando eras solo mía Y solo queda el recuerdo De aquellos hermosos días No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Como tú No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Como tú Como tú No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú Buen alma ¿Vale? A Dime tú, que estoy cansado de andar los caminos que sé que el destino mi vida marcó Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado tras un desengaño, tras un desamor Hazle saber, que yo he sufrido, llorado en su ausencia y el tiempo lastima mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, estas palabras que ocultan tristeza lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado a parte de su vida en todo su querer Triste soy yo, porque me siento culpable en su llanto, en toda su tristeza, en todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ya ha pasado tanto tiempo, solo en el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, estoy cansado de andar los caminos que este condestino mi vida marcó Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado, tras un desengaño, tras un desamor Hazle saber, que yo he sufrido, llorado en su ausencia y el tiempo lastima mi corazón Dile tú, dile que sin ella ya no sé vivir Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir A todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tienen que saber que no es así, que ama tiempo buena cara Y todo cambia No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es tan bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es tan bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar No hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay señores No hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estar solo No hay que vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que lo contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que no maltratan Para aquellos que nos contagian Matador Y aquí está Con el mejor estilo Los 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 Quimpayas Cumbia Va caminando por las cenas El trabajador Con fortaleza Porque se siente un matador Y cultivando La madre tierra El Ese que lo puede Lo puede Todo con su gran fuerza Va Mirando hacia las labras Para combatir Y toda la tierra Al sonido del tambor El matador Que cultiva y cosecha El matador Que combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido del tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador El matador El matador Bueno 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 Luz Luz Y Vaya Cumbia Cumbia Colombia Colombia Va Caminando por las sendas El matador Con su familia Con el sombrero Detostado Haciendo al arte De su grandeza Sangre De padre colombiano Y lo prodigio De esta tierra Suenan guacharacas Y timbales Que tocarán En cada paena Al sonido del tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido del tambor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador El matador El matador El matador ¡Nuevamente! ¡Churupo! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Nuevamente! 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 Para el Rusito y Elema El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez el sentir tus labios en los míos Me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Te llevo en mi piel Para el mati Que regreses a mis brazos mujer Que regreses a mis brazos Que regreses a mi amigo el barrilete Con hilos añadidos y su cola de trapos En él lleva una carta Que cuando yo era un niño De mi vida se ha ausentado Pero el viento se llevó A mi amigo a mi amigo a mi amigo a lo lejos Y con ese fue una pena Que a los veinte Que a los veinte llevo dentro Armaré otro mejor Con largos flecos flameables Y alto esa carta volarán Para que la lea a mi madre Remonte hacia el cielo A mi amigo a mi amigo a mi amigo a mi amigo Y con hilos añadidos y su cola de trapos Y con hilos añadidos y su cola de trapos Y en él lleva una carta Escrita para que ella Que cuando yo era un niño ключeroших a mi amigo a mi amigo a su volver Que a los veinte y su cola de trapos Y con hilos añadidos y su cola de trapos En un accidente y su cola de trapos En mi amigo a lo lejos complejos planeables y alto esa carta volará para que la haya mi madre. ¡El Gran Terrestre! El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer, el extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar, no me van a creer, el extraterrestre se fue con mi mujer. Yo estaba en la ducha pegándome un baño, mi hija armó en la cama tomándose un trago. De pronto una luz bajó por mi ventana queriéndose llevar a la que más amaba. Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó. ¡A ver todo el mundo devastando las manos! ¡De aquí, no pasa! ¡De aquí, no pasa! ¡De aquí, no pasa! ¡De aquí, no pasa! ¡Ternura lo mejor! ¡Dale Ternura! ¡Dale Ternura! El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer, el extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar, no me van a creer, el extraterrestre se fue con mi mujer. Yo estaba en la ducha pegándome un baño, mi hija armó en la cama tomándose un trago. De pronto una luz bajó por mi ventana queriéndose llevar a la que más amaba. Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó. Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se la llevó, se la llevó. Oh, 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 oh. Oh, 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 BL. Come on, baby. Chau, que pirado que estoy 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 Chau, cada día Bésame Compasión, amorcito Te necesito Chau, que pirado que estoy Te amo, te amo Te amo, tú eres para mí Te amo Ay no, no lo puedo creer Pues ya no, no lo sientes Ya no, no lo sientes la corrente, al que los pibes le llamaban el picante, ahora te dice el botón, ya no estás con tus amigos, en la esquina te ladrabas de colenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón, y solo eras un botón. Vos sos un botón, nunca vivo un policía, tan amargo como vos. Vos sos un botón, nunca vivo un policía, tan amargo como vos. Música Cuando ibas a la cancha, parabas con linchada y tomabas vino blanco, y ahora patrullas la ciudad, y vas a la cancha en tu celular, y a tus amigos andas arrestando, sos el policía de tu mando. Música 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 Música